¿Tienes una invitación? Sí, el próximo lunes a las ocho de la noche en este programa, Viva las Tardes con Elaine. Ahí nos vemos con nuestro invitado especial, Carlos Manuel. Nos acompaña con su música, con su testimonio y mucho, mucho más para todos ustedes. Así que ahí nos vemos. No se lo pierda. Gracias.